Vamos saliendo del área de los caballos, el granado más grande, esto es esta zona, no sé cuántos metros cuadrados es, pero sí es bastante grande. Si gustan venir van a encontrar mucho donde entretenerse, pueden encontrar muchas cosas, las botas, miren ahí ya llevan el cargamento de resas. Ya perdiste la vista, no señor, ten cuidado, no lleguen hasta ese punto de perder los ojos, la vista es muy valiosa. Vamos a ver, vamos a cruzar del otro lado. Vamos a pasarle. Pero sí deben de tener cuidado cuando pasan porque hay mucho tráfico, se hace mucho tráfico, entonces hay que tener cuidado. Ahora que no nos tengan ningún percance. Vamos a ver de este lado, creo que acá estaba lo de los gallos, los pollitos de engorda, los patos. Ahí encuentran de todo. Este es el área de los pollos, de los gallos, los colotes, los perritos. De todo pueden encontrar. ¿Es que son camaleones? Sí. ¿Qué precio tienen mi amigo? Tengo de precio. ¿Sí? ¿Sobre cuánto oscila uno más o menos este el grandecito? El grandecito es en cien. ¿En cien? ¿Y alimentación? ¿Y eso qué le...? Igual es una iguana, gente. Ah. Gracias, eh. La gente sigue con los espapadinos. Los megajeros. Dratos. Cachorros. Y este es un par de confianza, de los gorritos. Por ahí ella está acá. ¿Esta qué raza es? La de acá es una ballina de guinea y allá es un paisano. Ah, paisano. Ah, gracias. Es como no le vi la cola. Ajá, es que me pasa con la mujer. Gracias. Gracias. ¿En cuánto tienes la... ¿Cokemo de guinea? Mil. Mil. Y el paisano. Como te compro vino. Gracias, eh, mañan. Gracias, mañan. Los quiquiriquis. ¿Qué es lo que nosotros criamos? Los quiquiriquis. Lo que nos ponen? Los quiquiriquis. Los quiquiriquis. ¿Tú no? ¡Bol? No, es que como son muchos es imposible agarrar todo, todo, esto ya está más ajustado a todos. Los agarran cuando están sentados, ya están más atentados, ya están más agarrando. Si ya están agarrando todo, es imposible que no es que uno los quiera agarrar uno a otro. Los agarran la mano, y están acá, y están aquí. Y según ellos se pueden echar a los acallapos, y se acostumbran a la chuna. Sumatra, Sumatra, y este es Asin. Los conejos. Este es el gigante. Este es el gigante, ¿verdad? Este es el gigante, ¿verdad? Sí, es el gigante. ¿Sobre cuánto anda? ¿Cuánto anda? Este es el gigante. Este es el gigante. Este es el gigante. Entonces, vamos a llevar la pareja a esta. Este es el gigante. Este es el gigante. de león, verdad jefe? Sobre cuánto anda uno? Dos cincuenta. Dos cincuenta. ¿Ese qué es? También cabeza de león. También tengo el miel. Está más chiquito. Tengo el miel también cabeza de león. ¿Y este sobre cuánto anda? Dos cincuenta igual. Dos cincuenta igual. De tamaño nada más. Bueno, pero este es un cabezal de león, pero este gigante. ¿Este? Ajá, y esta no es. Ya es un poquito más. Es su tamaño, digamos. Y este gigante te llega a pesar hasta siete kilos. Sí. Hay de tamaño. Hay uno que es el Belier, que según es más tranquilo, ¿no? Sí, ahí está. Y este sobre cuánto anda? Valen dos cincuenta. Dos cincuenta. Dos cincuenta. Dos cincuenta. Dos cincuenta. ¿Y este sobre cuánto anda? Valen dos cincuenta. 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 Dos cincuenta ¡Suscríbete al canal! 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 El Legor, el Teinaz, el Scobabonises, los pavos, pavitos, guacadetes. Las Palomas de Raza, estas son las gigantes. Estas son las gigantes, estas son las 800 del par de gigantes. Estas son las gigantes, estas son las gigantes, los pavos, 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 pavos. Estas son las gigantes, los pavos, 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 pavos. ¿En cuánto tienes estos? 800 el par. ¿800 el par? Un girito. Gracias mi hermano. Gracias mi hermano. Gracias. 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 Pues ya nos vamos a retirar. ¿En cuánto tienes el gallito, mi hermano, el negro? El negro, yo lo tengo venido. ¿Ah, ya? ¿En cuánto se fue? En 800. ¿Qué es como cerama o...? Trae algo de... Que levanta mucho la cola, ¿no? Nagasaki. Ah, Nagasaki, sí. Está bonito. Sí, está bonito. Y las pollitas. Y los 50 pesos. Ah, está bonito. Gracias, mi hermano, ¿eh? Gracias. Pues ya nos vamos, compramos unas... Gallinitas. ¿En cuánto los tienes, sí? En 200 por la parejita. Vanillita, ¿no? Ya estás, mi hermano. Gracias, ¿eh? Aguas, 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 aguas. No se vaya a dar a la fuga Gracias Los Legón ¿Cómo diferencian el macho de la hembra de estas jefe? No, no se le viene la cabecita más delgadita a la hembra y el macho más grueso Si no le revisamos la prueba acá atrás, ahí se le siente ¿Cuántas veces? En este es el 90 al par, en este es el 80 al par ¿Pero si quiero pura hembra? Le doy pura hembra Y porque el que es más fácil, porque la hembra es el pecho Y el macho es así En este si no le revisamos la probaca, estamos abriendo la probaca que es el macho Este... Pues listo amigos, acabamos Todo el recorrido Sobre los animales Espero que les haya gustado En algunos lugares nos preguntamos porque la gente como que no... A veces no les da mucha confianza, pero la mayoría tratamos de preguntar precios y verlos ejemplar Entonces... Espero que les haya gustado, vamos de salida Estamos un rato platicando con el Dr. Vicente, que es una de las personas que conozco que tiene criadero De diferentes aves de raza Entonces... No, pero si... Ahí tenemos pactado una visita a su... A su criadero Esperemos poder ir después Y pues nos pasamos a retirar Esta es... La segunda visita Al... Tenguis de animales de... San Bernabé Nos retiramos A ver si... Igual me echo un taquito Yo creo que sí Me echo un taquito, una quesadilla Para aguantar el viaje de regreso Para aguantar el viaje de regreso Para aguantar el viaje de regreso Entonces... Nos pasamos a retirar amigos Gracias, ahí síganse suscribiendo Vamos a tratar de ir a hacer otra visita A... A este... A este... Otros... Otras plazas Otros tiendis de animales Esperamos ir yo creo que... Unos 15 o 20 días allá por... Del lado de Puebla Saludos Suscribanse Y estamos allá... En contacto Listo amigos Terminamos Nos estamos viendo en los pianguis Nos estamos viendo en el siguiente video Vamos a visitar otros más por... La zona de Puebla Por si siganse suscribiendo Nos estamos pidiendo Espero les gusten los videos Saludos Después... A esta vez... AltreQ Partía de Puebla Para... Estas es como un labdid O Por el cuanto Gracias.